Música Como podemos apreciar en las imágenes, son denodados los esfuerzos que realiza personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a fin de que los principales vías de la ciudad estén libres de ambulantes. Los informales se trepan a las camionetas de Serenazgo a fin de retener su mercadería. Estamos trabajando diariamente para que Chiclayo vuelva a ser lo de antes. Estar sin casi no muchos ambulantes y les pedimos, primero hemos sensibilizado a cada uno, señores reubiquen, se vayan hacia otro lado, pero ellos no hacen caso. Y estamos ahí en la lucha, todos los días salimos, mañana, tarde y noche. Con la finalidad de evitar que sus personas continúen en las calles, se ha exhortado a los comerciantes formales a no incurrirlos cuando se realicen los operativos, debido a que serán acreedores a una fuerte multa. En este nuevo operativo se registraron algunos con actos de enfrentamiento. De repente para hacer un tema de jalar a personas y eso, pero eso no está permitido. No pueden extralimitarse de su local comercial. Así es. ¿Cuánto es la multa? ¿Cuánto es la multa para esas señoras? Para esas señoras que se extralimitan es el 20%, porque están utilizando lo que son los chavos o los lugares públicos. Todo lo incautado es trasladado a la sede de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Socialización para continuar con la diligencia del caso y entablar un diálogo con los ambulantes a fin de que entiendan que no pueden expender sus productos en diferentes arterias del centro de la capital de la amistad.